...nuestro de juego hacemos que el rival, pues bueno, lo podamos meter en su campo. Creo que el partido de la liga así fue, así que bueno, también por momentos ellos manejaron la pelota, así que es una final, creo que cada uno saca sus mejores artes. Anímicamente no cambia nada Charlie en ir a buscar una final, el título, el trofeo... No, es una final y todo el que juega una final es la que hay ganada, así que bueno. Sea aquí, sea allá, nosotros estamos preparados, pues sí. Gracias Charlie.